Durante su visita a México en el año 2016 por invitación del compositor mexicano Jorge Torres Sáenz, el músico francés Wiesent Lermet quedó sorprendido con la cultura prehispánica y a partir de ese momento inició Cantares Mexicanos. Decidí hacer una conexión con la música contemporánea de aquí y con algo de las culturas prehispánicas porque en este momento de nuestro tiempo creo que, al menos en Europa, estamos un poquito perdiendo las conexiones a nuestras raíces, la conexión con la tierra tan profunda. Y lo que escucho todo el tiempo en las obras de compositores mexicanos es justo esa conexión. El acordeonista francés más destacado de su generación busca llevar este proyecto a muchos rincones de Europa, así como a otras partes del mundo para que la gente conozca la lengua náhuatl y la cultura mexicana. Este proyecto es para encontrar las raíces y para mí es dar un sonido a una experiencia que tuvo en México con raíces, con una tierra muy especial que no puedo tener en Europa. Para el público es como una manera de hacer un viaje en la tierra y hay personas que me dijeron después del concierto Oh, he escuchado a Quetzalcóatl o a la agua. Cantares mexicanos es un espectáculo donde convergen los poemas en náhuatl del poeta mexicanes a Hualcóyotl y los sonidos del acordeón. Esos idiomas tenemos que cuidarlas y que hablar más y es importante para mí que el público pueda escuchar náhuatl durante un concierto. Cantares mexicano se ha presentado en escenarios de Roma e Italia y próximamente Alemania. El joven indígena tlaxcalteca Cristian Rojas y la actriz Astrid Haddad son los encargados de dar voz a estos poemas en náhuatl. En la visión que se tenía del pasado de México no se nos daba este valor con la literatura ni con la poesía. Durante mucho tiempo la gente pensaba que la cultura mexicana era una cultura de salvajes por los sacrificios humanos. Es muy distinto a otros proyectos que a veces parecen un poco más como una caricaturización del indígena. Me parece que es un poco serio, más serio de hecho, como honesto. Y eso me llama mucho la atención. Me siento muy bien, muy feliz, muy contento de que el náhuatl se conozca y sobre todo que se pueda ver en un proyecto así, de que el náhuatl es una lengua viva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!